Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, muy pero muy buen día. Bueno, todavía medio temprano y está medio verde para sacar conclusiones, pero vamos a intentarlo. Primero quiero destacar el enorme grado de patriotismo de Alberto Fernández a la hora de optar, de decidir. Nadie va a poder decirle que optó primero por el pueblo y por la patria, mucho antes que por sus intereses personales. Yapó, Alberto, te zarpaste, abrazo grandote, damo, yo banco la parada, no te hago troscoquinerismo berreta vos, te cuarta. Vicentín, como si la vida no existiera, ¿viste? No, no, yo no, yo esas cosas a nadie. Primero destacar el patriotismo de Alberto, de renunciar en la hora señalada, poniendo por delante los intereses de todo. Bueno, ese gesto es inversamente proporcional a lo que hizo Máximo 24 horas después. Primero la cámpora, primero los intereses de la cámpora y los personales y después todos los demás, todos los demás que se caguen. Salió a decir, ahora queremos lista única, sin paso, el que quiere democracia que se vaya. ¿Sabes, pendejo? No estoy dispuesto a irme. Porque yo me jugué la ropa para construir el kirchnerismo. ¿Estamos? En todas las trincheras y en el minuto cero. Entonces, no te voy a regalar a vos un espacio que vos no construiste porque eras pibe. Hay que tener respeto por las canas, por los años, por las historias. El otro día una piba en el CCK, una piba de la cámpora no me dejaba entrar. Y me dijo, nombre y apellido, y yo le dije, Juan Facundo Quiroga. ¿Cómo Juan Facundo Quiroga? General de todas las batallas. ¿Usted qué carajo es, le digo? Agachó la cabeza y me dijo, perdone. ¿Estamos? Estuvimos en todas, compañero, en todas. Construir el kirchnerismo no fue fácil. Del minuto cero estuvimos en todas. Bancándolo en todas las trincheras. ¿Estamos? Yo puedo decir que fui en Cana por Cristina. Mil días en Cana estuve. Por ella. Por ella. Porque Néstor Kirchner me mandó a parar un golpe contra los ruralistas. ¿Eh? Éramos un puñadito. Un golpe de Estado contra Cristina. Y me condenaron a cinco días de prisión en suspenso. Y eso interrumpió la prescripción de la causa comisaría. ¿Estamos? La causa donde fuimos a bancar a Martín Cisneros, víctima del asesinato por parte de la comisaría 24 de la Boca. Yo no fui en Cana ni por corrupto ni por ladrón. Fui en Cana por ella. Solo por ella. Jamás me llamó Néstor Kirchner. Me llamó Cristina Kirchner. Néstor siempre estuvo en mi corazón, por favor. Jamás me llamó Cristina Kirchner. Ni Máximo Kirchner. Nos cagamos, nos podíamos cagar muriendo a la cárcel. Que no le importamos a nadie. Quizá porque somos suburbanos, porque somos negros. O para ser de la cámpora hay que ser blanquito y de cava, ¿no? Pero acá estamos. En un momento dificilísimo de esto. Yo el otro día cuando me fui de Olivos, que estuve dos horas con Alberto, salí y dije, si olí Alberto, yo lo bajé primero. ¿Eh? ¿Por qué? Porque vi que él no iba a ser. Y por ahí es vicepresidente. Eso no está cerrado. Yo dije, si olí Alberto. Y no le mentí. ¿Vieron que no le mentí? Que fue así. Y en lo que lo veo muy firme, Alberto, es que Alberto quiere que haya paso. Que haya dos, tres listas. Que las haya, por favor. Lo que no nos vamos a bancar solitas únicas. De Máximo Kirchner con sus amiguitos, de arriba para abajo. Pibes que no conocen nadie. Que no estuvieron en ninguna pelea. Y que hoy hay un profundo desprecio por todos los compañeros que construimos el kirchnerismo desde el minuto cero, jugándonos la ropa y la vida al lado de Néstor y Cristina. ¿Estamos? No es tirando viejos por la ventana. Yo me permito decirle, a ver, pibe, ¿dónde estuviste vos? ¿Estamos? Nosotros, yo fui responsable contra Menem, en Merlo, ¿eh? Nosotros paramos el golpe ruralista. Nosotros hicimos la cumbre de Mar del Plata contra el Alca. Nosotros en las calles hicimos democracia o corporaciones. Nosotros nos enfrentamos al grupo Clarín diciéndole en la cara, ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia argentina, cuando nadie nos defendía. ¿Estamos? ¿Dónde carajo estaban ustedes? La autoridad se construye, no se regala. ¿Quién te dio la autoridad? ¿Qué es una monarquía esto? ¿Que hay que ser hijo de para ocupar un lugar en las estructuras? Yo tengo más autoridad que vos, Máximo Kirchner, a la hora de construir el kirchnerismo. Y me lo gané en las barricadas, me lo gané en las calles. ¿Estamos? Y no para atropellar a los compañeros y tener una actitud disolvente y egoísta, sino para servir. Es decir, jamás ocupé cargo, fui solamente un año secretario de tierra, nada más. Jamás fui en una lista, jamás ocupé cargo. Y algún mérito tenemos. Podrán ahí, estos pibitos, soberbios, en venir a desconocernos, pero les puedo asegurar que el conjunto de nuestro pueblo sabe perfectamente quién es quién. Queremos paso, paso, aún jugando Cristina, queremos paso. Dos, tres, cuatro listas, ensanchar la base electoral, recuperar los cuatro millones de votos que perdimos por el unicato. Nada más que eso. Y sólo eso. Que tengan muy buen día, si pueden.